Tremendo partido, más vistas de ayer, más vistas de ayer no se llegaron después de victoria contra Venezuela 2-1, más vistas de ayer no es tan fácil, Panamá es un tremendo equipo, no tienen dos buenos pitchers, que no tienen dos buenos puntos de ayer, no tienen dos buenos puntos de ayer, y no tienen dos buenos puntos de ayer, un rato en el baile arriba y después un error de los tiros para la segunda, con el tercero, nos vamos a tener un líder, ayer no tienen dos puntos de ayer, no tienen dos puntos de ayer sin más dura, en los primeros jugadores, estaríamos en todos los jugadores Spoketachos que se elevamos a la Jägen, mas en todos los jugadores en el OK, luego la jägen de los jugadores y en el imbalance Sevilla en el Kworket, en los jugadores se bancan con la Jägen, en los jugadores, luego los jugadores de la Jägen, vamos al finalizar las clases, la Jägen de las 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 Jägen, nos vamos a ser un jugador, luego en el Rightани, con otro jugador, Fabián Aruba, especialmente dedicado a Braulio, voy a hacer una que he portado aquí, Liga Central, todo el día Braulio, especialmente Pablo. Opa el sacrificio, opa el entrenamiento, no se logra. Si, después de cinco horas y media de la Viga no se logra, que victoria. Vamos a estar campeón. Mucho nada, un tremendo béisbol. Emocion, es fanning, de en el Viga, está tremendo. Ya, hay mucho nada que preparar para él. Vamos a preparar duro para él. Y es aquí, es Pace Off. Hard work, Pace Off. Aguante, a T. Taylor, México. El va a ir a la manera que nos quiere. El último Viga aquí. Viga, va a ir a la Viga. Tiene un buen final, nunca podíamos give up. Seita el mensaje con nosotros por una Turiana que no, coja que viga aquí. Es curva de cansar, es así de cansar, pero quieto va y nos estáis duro para arriba a pie. Pero es un mister. Por algo a poco no se sale campeón. Estoy orgulloso de Tama Rubiano.